de la imitación de cristo de tomás de kempis xiii del provecho de las adversidades bueno es que algunas veces no sucedan cosas adversas y vengan contrariedades porque suelen atraer al hombre al corazón para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros mal e imperfectamente aunque hagamos bien y tengamos buena intención estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes y nos apartan de la vanagloria porque entonces mejor buscamos a dios por testigo interior cuando por de fuera somos despreciados de los hombres y no nos dan crédito 2 por eso debía uno afirmarse de tal manera en dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas cuando el hombre de buena voluntad es atribulado o tentado o afligido con malos pensamientos entonces conoce tener de dios mayor necesidad experimentando que sin él no puede nada bueno entonces se entristece gime y ora por las miserias que padece entonces le es molesta la vida larga y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con cristo entonces también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz fin del capítulo 12